Que locura he cometido, ya tus padres no me quieren Si es que amarte fue un pecado, nunca más tendré perdón Siento transcurrir el tiempo y más preciso de tus besos De tus ojos, de tus manos, de tus palabras de amor Deberías comprenderme y entender mi pensamiento En ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor Uno así como el que siento desde que estoy a tu lado Es tan grande y tan sincero que no hay comparación Amor, amor No me abandones Te robaré Tu juventud y tu inocencia reclaman tu libertad Quiero verte cerca mía y al hablar de nuestras cosas Te darías cuenta cuánto sufro porque tú no estás Y los días van pasando y en mi mente los recuerdos Me persiguen y me dañan y a veces me hacen llorar Pero hoy debo decirte Si es que no vendrás conmigo Lo que juntos compartimos para mí tiene valor Algo tierno, dulce y bello Algo tierno, dulce y bello no se olvida fácilmente Quedarán en ti grabadas las palabras de mi amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor No me abandones Amor, amor Amor, amor Te rogaré Amor, amor Amor, amor Preclamador Libertad Dúhú ifu Júh 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 Oh Oh What Gracias por ver el video.